Hola amigos peloteros, el técnico Hernán Darío, el bolillo Gómez, acaba de mandar la convocatoria de la selección para los partidos amistosos que están muy pero muy cerca y aquí analizaremos todo, así que comenzamos Iniciamos en el arco y notamos algo muy claro El bolillo no quiere jugadores jóvenes en el arco Pedro Ortiz, 29 años, Alexander Domínguez, 31 años y Máximo Vanguera, 33 años Yo creo que, a ver, bueno, está bien que Alexander Domínguez, que Máximo Vanguera pero en vez de Pedro Ortiz se pudo convocar a Brian Eras que está siendo una figura en el Deportivo Cuenca a Hamilton Piedra que ha subido muchísimo su nivel en el Independiente o a Moisés Ramírez que lo hizo espectacular y que ya está jugando en el exterior cualquiera de los tres también hubiera sido buena opción en vez de Pedro Ortiz pero como no va a jugar Pedro Ortiz y tampoco lo hubiera hecho Brian Eras, Hamilton Piedra o Moisés Ramírez me parece que no está del todo mal, del todo mal, pero pudo mejorar en esta parte En cuanto a los laterales, a ver, el bolillo Gómez sigue confiando en Juan Carlos Paredes y no ha estado tan mal Paredes, es verdad, pero me parece que hay mejores laterales derechos como Bayron Castillo del Barcelona, como el Choclo Quintero de Liga y el mejor del campeonato que me parece que es Andrés López hace muchísimo tiempo y no se lo ha convocado, simplemente se lo ha dejado pasar por alto y se convoca a Juan Carlos Paredes y a Ángelo Preciado que sí, Ángelo es joven, proyección, me parece muy bien que se lo convoque a él pero Juan Carlos Paredes, no lo sé es una buena opción, no te va a fallar pero ¿cuánto tiempo va a durar Juan Carlos Paredes en la selección? no mucho tiempo En cuanto a los defensas centrales, se encuentra John Narváez del Melgar que ha dicho en varias declaraciones que normalmente lo hacía jugar como lateral derecho como carrilero por derecha, pero nunca sintió esa posición lo obligaban los técnicos que él es central, central clavado en la defensa el otro es Javier Arriaga del Barcelona el Barcelona no vive un buen momento, pero no necesariamente es por Javier Arriaga Gabriel Achillier que es capitán y titulado en México y Jackson Poroso, un juvenil de grandes, grandes condiciones que ya estuvo en la sub-20 y que todo el tiempo está demostrando calidad los ausentes aquí son Robert Arboleda que obviamente es un jugador insignia ya en este momento ha estado convocado Robert en casi todo o directamente en todas las convocatorias del bolillo esta sería como la primera que se pierde y Darío Aymar que también es otro defensa del Barcelona que está volviendo, que está recuperando su nivel me parece que hay que ir de a poco el otro es Arturo Mina que lamentablemente sufrió una lesión pero con ellos me parece que está bien que es segura la saga de Ecuador probablemente salten de titulares Gabriela Achillier y Javier Arriaga otra vez Gabriela Achillier y John Alvarez me parece que el único fijo ahí es Gabriela Achillier por la experiencia que tiene en cuanto a los laterales izquierdos se encuentra Cristian Leonel Ramírez el super ratón que ya ha jugado con la selección que tuvo un partido estupendo en las anteriores eliminatorias contra Chile que es decir es un hombre ya de confianza que tiene su cierto recorrido en la selección así que está bien, no se puede recriminar y el otro es Beder Caicedo que también tiene un gran nivel que ya jugó con selección y le solucionó algunos problemas entonces no hay nada que reprochar con estos dos laterales izquierdos si podría haber llamado al Chiqui Palacios que fue el mejor lateral izquierdo del sudamericano sub 20 que está jugando en Holanda y de titular pero están bien o sea como puede sacar a jugadores que están bien el otro es Cristian Cruz de Liga que también tiene buen nivel bajó un poquito el nivel en el último partido pero en general tiene un muy buen nivel y el otro es Carlos Cuero del Deportivo Cuenca que también tiene un muy buen nivel pero como sacas a los titulares si están en gran nivel es muy difícil el Chiqui Palacios no le fue bien en una convocatoria que ya tuvo entonces no hay nada que reprocharle al bolillo en esta parte de los laterales izquierdos en cuanto a los volantes de contención se encuentran Jason Méndez que está en la MLS Jefferson Orijuela y Jefferson Intriago de Liga y Carlos Grueso de la MLS también quien falta aquí podría faltar Guy Bor podría faltar Jordan Sierra que fue titular podría faltar Alan Franco sin embargo también estoy muy satisfecho con estos volantes de contención porque me parece que Jefferson Intriago y Jefferson Orijuela son los mejores del campeonato es lo mejor que tiene Liga a mi modo de ver Jason Méndez ha demostrado lo que es Carlos Grueso por ahí ha tenido malas actuaciones con la selección hace algún tiempo pero en estas últimas veces que ha jugado ha demostrado que tiene buen nivel así que otra vez nada que reprocharle al bolillo los volantes por derechas o extremos por derechas son Antonio Valencia y Renato Ibarra Antonio Valencia yo sé que mucha gente lo ha criticado porque obviamente no está jugando porque viene de una lesión porque lo convoca y les tengo que decir no tenemos un jugador con tanto prestigio con tanta calidad con tanto currículum como Antonio Valencia cuando se recupera Antonio Valencia tiene que estar convocado es fijo en la selección y si no está en buen nivel pues se lo pone a Renato Ibarra que está jugando a titular que está con un buen nivel que realiza sus jugadas interesantes en el América de México y me parece que con eso está cubierta la banda derecha podría convocar un jugador más si hay un jugador de liga que se llama Anderson Julio que también juega muy bien que tiene nivel o a Platak de la selección que también puede ser pero me parece que con los dos está bien y ya tendrá oportunidades en el futuro el jugador en Anderson Julio Romario Ibarra Ayrton Preciado en cuanto a volantes por izquierda o extremos por izquierda Ecuador no tiene muchos jugadores por este lado y me parece que si es que está bien Romario Ibarra y está bien Ayrton Preciado pues ya la solucionamos bastante y nos quedamos conformes porque no hay mucho de donde elegir no tenemos grandes jugadores en esos puestos y los que los tenemos se los llevó el Emelec a los tres la verdad se los llevó a Joao Rojas se los llevó a Brian Cabezas y se los llevó al Chiqui Guerrero me hubiera encantado que cada uno de estos jugadores estén en equipos diferentes para que sobresalgan pero no no es así el otro que también tiene nivel de selección es Marcos Caicedo del Barcelona que está lesionado uno más José Ioví o Jaco Murillo de Liga pero bueno también está Kevin Mercado Chalán bueno hay algunos jugadores no diré que no pero los que están en mayor nivel son Romario Ibarra y Ayrton Preciado son los mejores y creo que está bien también esto si se quiere meter a otro jugador también está el Chico Alvarado de la Sub-20 el jugador del Aucas que también demostró un gran nivel como volante por izquierda pero también está bien Ángel Mena Johan Julio ahora vamos a los enganches o los media puntas se encuentra Ángel Mena que está en un nivel espectacular que si no lo hubiera convocado el bolillo en serio creo que hubiera sido la voz de todos los periodistas que lo convoquen seguramente era eso el otro que también fue convocado es Johan Julio que también está en un nivel espectacular que incluso ya venía subiendo el nivel pero no era muy visible en la cancha o sea no resaltaba pasaba inadvertido y en una conversación pequeña que tuvimos le dije creo que tu mayor problema Johan Julio no es tu nivel de fútbol es que no eres visible en la cancha que juegas bien pero que no brillas y ¿saben lo que hizo? se cortó el pelo se cambió el pelo se lo tiñó de forma diferente para hacerse más visible y funcionó yo sé que es como un placebo esto como solo se lo está imaginando pero está en buen nivel está en muy buen nivel Johan Julio está en muy buen nivel Ángel Mena Ángel Mena también juega como volante por derecha y los dos creo que le pueden aportar mucho a la selección si faltaron algunos jugadores como Junior Sornosa tal vez Miller Bolaños por ahí le faltó no yo que sé José Francisco Ceballos Junior me refiero o el mismo Juanito Cazares puede ser puede ser Juanito Cazares no sé por qué el bolillo no le ha dado la oportunidad todavía pero me parece que entre ellos está en buen nivel ahora el bolillo se ha dedicado a entender el sistema que quiere en este caso llevó los jugadores llevó los hombres necesarios como para generar un enganche Ángel Mena es un enganche Ángel Mena no es un armador puede armar una que otra jugada pero no es su función básica lo mismo Johan Julio es un enganche su jugador con llegada con mucha movilidad y me parece que eso es lo que quiere ahora el bolillo Gómez En cuanto a los delanteros me parece que están bien convocados En el Valencia y Leonardo Campana Leonardo Campana que fue goleador del torneo sudamericano sub-20 y En el Valencia que está marcando que ha hecho goles interesantes ahora lo que dijo en la rueda de prensa eso sí me pareció terrible porque dijo que no lo convocaba a John Jairos y Fuentes porque no estaba jugando me parece lo más tonto de la vida porque lo convocó a Fritz que no había jugado hace 6 meses y no estaba jugando y ahora que John Jairos y Fuentes no está jugando lo debería convocar porque lo debería convocar porque es un voto de confianza tienes un goleador que el año pasado nomás marcó un montón de goles ni de chiste se olvidó de marcar John Jairos y Fuentes debía ser llamado a la selección y tal vez puesto de titular en algún partido y con eso tal vez marcaba uno o dos goles y con eso le brindaba la confianza necesaria para que regrese a su club y siga marcando no tenemos tantos goleadores en el fútbol ecuatoriano si ahora han salido un poquito más ha salido el jugador Estrada que marcó tres goles en la sudamericana ha salido el jugador Brian Angulo que también está marcando más o menos pero creo que se le debería dar el voto de confianza le debió dar el voto de confianza a John Jairos y Fuentes y si no le dabas a él el voto de confianza pues dale al cuco angulo el jugador Leonardo Campana es muy joven es buena idea que se lo convoque pero se podía convocar uno más que se foguee con la selección que se involucre en la dinámica de selección está bien pero recordemos que un torneo sudamericano sub-20 no es lo mismo que estar en el equipo de mayores son cosas opuestas totalmente siempre tomo el ejemplo de que vean como estaba Madron de Jesús y Edson Montaño los dos eran los goleadores de un sub-20 y pasaron cinco o seis años para que se consoliden yo espero que Leonardo Campana llegue a buen nivel se consolide lo antes posible pero en este momento es una realidad Leonardo Campana no no es ni titular en Barcelona no es una realidad entonces si me hubiera gustado que convoque a delanteros que son realidades que como Brian Angulo como Edson Montaño como Michael Estrada como tal vez Juan Luis Anangono aunque no mucho él pero delanteros así por el estilo o Vinicio Angulo que también está jugando bien en México Leonardo Campana está bien es buena idea convocarlo pero solo tienes un delantero que es una realidad y es Ener Valencia y los otros delanteros hay que darles la mano este fútbol ecuatoriano no es como el fútbol brasileño que tú simplemente eliges 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 no aquí en el fútbol ecuatoriano la selección tiene que dar una mano a los jugadores para que si les está yendo mal en el club vuelvan a su nivel tiene que hacerlo ¿por qué? porque no tenemos tanta cantidad como para decir soy Brasil y si Firmino está mal convoco a Gabriel Jesús si no es de Liverpool es del Manchester City y si es que no bueno convoco no no tenemos esa cantidad de jugadores amigos entonces me parece que aquí en delantera falta un jugador que se llama John Jairo Cifuentes y si no es él falta el Cuco Angulo y si es que no es él incluso metelo a Felipe Caicedo aunque yo tampoco no quisiera que lo convoquen está jugando en buen nivel y está jugando y está marcando y también le darías un voto de confianza a él entonces simplemente tienes a Enel que ya sabes que es el mimado del bolito y está muy bien porque está jugando a gran nivel tienes la campana que no es una realidad pero es una muy buena promesa excelente promesa pero podía darle la mano a otro delantero podías tranquilamente darle la mano y no lo hiciste bueno amigos eso es todo no olviden de suscribirse en la parte de acá abajo o acá abajo creo que está yo soy Jeff y ahí nos vemos adiós